del avión de Fox. Abrochen sus cinturones y prepárense porque el vuelo con destino a la final de la Champions League está a punto de despegar y tú puedes ser parte de él. Para participar, descarga Fox Sports App siguiendo las siguientes instrucciones. Ingresa al Store de tu teléfono y busca Fox Sports. 2. Presiona Descargar. 3. Crea tu perfil y disfruta tres días gratis del mejor deporte premium. Los afortunados ganadores que embarcarán serán anunciados en el partido final del torneo de verano Fox Sports. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Dale Albo Express. En este día lunes, un muy caluroso lunes, pero también un lunes muy movido sobre todo para Colo-Colo porque ya se realizó los exámenes médicos Ronald de la Fuente. Vamos a hablar de él. Vamos a hablar también de qué pasa con Eduard Bello. ¿Quién va a llegar finalmente a ocupar la plaza de extranjero en Colo-Colo? Suena Brian Fernández. Tenemos novedades también acerca de Javier Parragués. Y por supuesto, novedades acerca de qué hacer este 14 de febrero para todos los hinchas colocolinos que quieran celebrar San Valentín cerca del Estadio Monumental. Vamos a partir por Ronald de la Fuente, que fue oficializado como nuevo refuerzo del cacique el sábado en la noche. Bueno, finalmente llegó durante la madrugada hasta Santiago. Hoy en la mañana partió rápidamente hasta la Clínica Mets para realizarse todas las pruebas físicas y las superó con éxito. ¿Qué significa esto? Que el lateral izquierdo proveniente de la Universidad de Concepción ahora solo tiene que poner la firma en el contrato y ser presentado o ponerse la camiseta de Colo-Colo en el Estadio Monumental. Se espera que esto pase mañana. Mañana deberá ser presentado ya Ronald de la Fuente junto al gerente deportivo de Los Alvos, Marcelo Espina. Hay novedades también respecto a esta incorporación porque resulta que Colo-Colo pagó la cláusula de salida de Ronald de la Fuente que eran 600 mil dólares y finalmente adquiere el 100% del pase del jugador. Pero, ojo, que no va a poder disputar los dos primeros duelos de la Copa Sudamericana. Según entendemos, y lo pueden revisar ustedes también en la nota de dalealbo.cl, Ronald de la Fuente fue expulsado en la edición anterior de la Copa Libertadores en un partido frente a Vasco de Gama jugando por la Universidad de Concepción y por expulsión directa el jugador debe dos fechas de castigo. ¿Esto qué significa? Que según el reglamento de la Conmebol el jugador debería pagar esas dos fechas de castigo ahora en la edición de Copa Sudamericana si es que lo inscriben para jugar la Copa que lo más probable es que así sea. Desde Colo-Colo indicaron que el artículo en específico puede tener una doble interpretación aunque eventualmente el jugador podría... Pero lo que nosotros entendemos es que como son ambos torneos con Mebol y se rigen por el mismo ente el jugador tendría que pagar sus fechas de castigo ahora en esta Copa Sudamericana. Eso significa que no podría estar en los dos primeros duelos de Colo-Colo que recordemos el primero de ellos es en abril frente a la Universidad Católica de Ecuador. Eso con respecto a Ronald de la Fuente les comentaba yo que ya se realizó los exámenes médicos todos con absoluta normalidad con éxito superó todos los exámenes así que ya mañana debiera ponerse la camiseta de Colo-Colo y si no ya en los próximos días pero seguramente que va a ser muy pronto. Más novedades respecto a los refuerzos sobre Javier Parragués tenemos la información de que el jugador estaría listo para llegar al cacique ¿en qué estaba esta situación? Tenían muchas reuniones huachipato con Colo-Colo dirigentes de huachipato con la dirigencia de Colo-Colo hoy se reunieron por última vez a eso de las 3 de la tarde y habrían llegado finalmente a un acuerdo por el 50% del pase del jugador lo que ahora resta es poder informarle al técnico de huachipato que no va a contar con Parragués por el resto de la temporada y además negociar con el representante del jugador el sueldo que va a recibir por parte de Colo-Colo que eso lo ven con el representante una vez que esto finalice debiera también Parragués seguir el mismo conducto regular que es realizarse los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato con Colo-Colo para ya unirse a todos los trabajos del comandante Mario Salas les vamos a seguir contando acerca de novedades y refuerzos de Colo-Colo pero antes por supuesto saludar a todas las personas que están en la sintonía de este Dale Alvo Express en un calumbre cuéntenos desde donde nos están escuchando como una sensación térmica también allá en sus localidades saludamos a Patricio Opaso saludamos a Héctor Pérez que nos habla desde y nos ve desde nacimiento a José Luis Díaz que dice vamos casi que nos preguntaban por Parragués les estábamos contando precisamente que estaría todo ya más o menos acordado entre los clubes falta así todavía acordar el sueldo del jugador y por supuesto que después realice los exámenes médicos y que firme su contrato con Colo-Colo saludamos a José Manuel Escurra que nos dice estoy feliz con la llegada de Ronald de la Fuente Alcol los saludos desde Villa Alemana un abrazo grande para toda la gente que nos escucha y nos ve desde Villa Alemana saludamos a Miguel Ángel Morales a Álvaro Estobar que dice que Torres también estaría en carpeta lo vamos a comentar a Jorge Bustos que nos ve desde Puente Alto un abrazo grande a toda la gente de Puente Alto mucha familia Colocolina desde la comuna saludamos a Marcelo Pineda en San Felipe 35 bueno anda parecido a la sensación térmica que tenemos también acá en Santiago desde Peñaflor desde Pudahuel nos saludan desde todos lados así que un abrazo grande para todos ustedes si tienes un hambre realmente feroz que no panda el cúnico porque en PJD llegó una hamburguesa para no quedar en los huesos prueba la nueva mexicana PJD una deliciosa hamburguesa con nachos y guacamole mucho mejor que una torta de jamón Pedro, Juan y Diego que rico ser amigos bueno les contábamos Ronald de la Fuente listo tiene que firmar su contrato y tiene que ponerse la camiseta de Colo Colo Javier Parragués lista la negociación entre los clubes falta negociar el sueldo del jugador y realizar los exámenes Brian Fernández desapareció hoy también en la prensa que Colo Colo tendría avanzadas las negociaciones con él bueno lo que nosotros sabemos y que pudimos conversar con el propio jugador es que está feliz en Necaxa tiene contrato vigente allá en el club mexicano al jugador le encantaría volver a Colo o sea venir a Colo Colo bien digo es un sueño que él tiene lo comentó incluso antes de partir al fútbol mexicano que le encantaría vestir la camiseta de Colo Colo y ahora se abre esta posibilidad luego de la partida de Damián Pérez si bien el jugador quiere venir la realidad es que todavía no hay nada concreto Colo Colo se puso sí en contacto con su representante el día jueves de la semana pasada pero no han avanzado en negociaciones tan concretas como lo que les comentamos por ejemplo de Javier Parragués así que lo de Brian Fernández está un poco lejos pero sí es verdad que está en la carpeta de Colo Colo y sí es cierto también que es del gusto tanto de la gerencia deportiva como también del técnico Mario Salas recordemos que para este torneo y la nueva política de Colo Colo es traer refuerzos que al técnico le vayan a servir y no traer por traer lo comentó Mario Salas en muchas oportunidades si van a venir refuerzos que sean en las áreas que él necesita y lo dijo desde que llegó a Colo Colo va a reforzar toda la área ofensiva y en ese sentido Brian Fernández es una muy buena alternativa para el cacique pero como les comentaba él dice que está feliz en Necaxa terminó de entrenar hace un par de horas atrás luego del entrenamiento conversamos con él estaba feliz allá en México y si le interesa la opción de Colo Colo a él le gusta el club le gusta la camiseta Alba pero todavía está un poco lejos por lo que les comentaba porque todavía no hay negociación concreta entre Colo Colo y entre el club Eduard Bello el venezolano la figura de deportes Antofagasta hoy salió el presidente de Antofagasta a callar los rumores porque claro cuando se va a Damián Pérez se abre una opción para que llegue un extranjero a Colo Colo y fueron muchos los nombres que sonaron entre ellos el nombre de Eduard Bello finalmente hoy en Radio Agricultura abrió el presidente del CDA y dijo que él personalmente llamó a Marcelo Espina para ver si era cierto esto de los rumores que Colo Colo quería que Colo Colo estaba interesado en Eduard Bello y el presidente dice tajantemente que Marcelo Espina le dice que no interesa en la tienda Alba que no le gusta no es del interés y no está tampoco en carpeta así que eso respecto a Eduard Bello estamos viendo también qué pasa con Gabriel Torres recordemos que el panameño tiene ofertas ya concretas y sobre la mesa de Universidad de Chile Huachipato de hecho trajo dos nuevos refuerzos en esa zona para reemplazar supuestamente a Javier Parragués y también a Torres que serían las dos cartas más vendibles que tiene Huachipato pero hay que ver qué pasa con eso nos dicen pongan las lucas para Brian Fernández eso es un tema porque el sueldo del jugador allá en Necaxa es bastante alto así que la negociación seguramente que no será tan fácil y tan rápida como si se dio con Ronald de la Fuente saludamos a Robinson Sangüesa saludamos a Joaquín Alexander Monsalve nos mandan muchos cariños de distintas partes saludos desde Maipú nos piden que mandemos un abrazo grande a Maipú a Temuco a Viña del Mar a Parral saludos a todas las zonas del país y del mundo desde donde nos están viendo y a toda esa gente a todo ese hincha colocolino que nos está viendo ahora les contamos que tenemos una increíble noticia porque este 14 de febrero podrían ustedes celebrarlo en el Estadio Monumental esta es una iniciativa que está preparando el Club Social y Deportivo Colo Colo para celebrar el Día del Amor en el mismísimo Estadio Monumental con una cena a la luz de las velas todo muy romántico música en vivo también para que ahí lleven a sus acompañantes pueden encontrar la nota y los detalles en www.dalealbo.cl y les contamos mientras que esta es una iniciativa que como les comentaba nace del Club Social que se va a realizar en el Hall del Estadio Monumental y se va a tratar de tener una rica cena para ustedes la pueden reservar con anticipación esa es la idea que así lo hagan los precios son 14.000 pesos para los hinchas al día del Club Social y Deportivo y 18.000 pesos para el resto de los hinchas así que es cena es aperitivos tienen bebestibles tienen postre y tienen música en vivo va a haber música durante la cena uno de los socios del Club Social Álvaro Campos va a estar tocando en vivo un amplio repertorio musical acorde por supuesto a San Valentín y posteriormente otro grupo de hinchas se va a hacer cargo un poco más de la fiesta de la pachanga le van a poner ahí música más entretenida y más bailable para que si ustedes quieren asistir y quieren pasar un 14 de febrero en el Estadio Monumental lleven a sus parejas pueden reservar su mesa ojo que no son muchos cupos el stock es de 60 parejas así que solo 60 mesas van a haber ese día en el Monumental para que si les tinca si les gusta la idea pueden reservar desde ya su mesa les agradecemos a cada uno de ustedes la sintonía en este Dale Albo Express mañana si presentan a Ronald de la Fuente por supuesto vamos a estar en vivo también desde el Estadio Monumental contándoles todos los pormenores de la llegada y por supuesto que estén muy atentos al Facebook de Dale Albo y a todas las redes sociales donde les vamos a estar contando todas las novedades en esta etapa de pretemporada mientras comienza el torneo nacional y mientras se siguen sumando caras nuevas al elenco dirigido por Mario Salas el miércoles desde Viña del Mar vamos a estar también para el duelo ante Everton el último ya del torneo de verano Fox Sports les agradecemos a cada uno de ustedes la sintonía y no se despeguen tampoco de las redes sociales de Dale Albo chao chao bienvenidos señores pasajeros les habla la tripulación del avión de Fox abrochen sus cinturones y prepárense porque el vuelo con destino a la final de la Champions League está a punto de despegar y tú puedes ser parte de él para participar descarga Fox Sports App siguiendo las siguientes instrucciones ingresa al store de tu teléfono y busca Fox Sports 2. presiona descargar 3. crea tu perfil y disfruta 3 días gratis del mejor deporte premium los afortunados ganadores que embarcarán serán anunciados en el partido final del torneo de verano Fox Sports